Hola, pues ya estoy aquí en Barcelona, en la parte donde yo me estoy quedando, mi hija se está quedando en su casa y ya estoy conociendo sus territorios, pero uff, hace un calor horrible, haz de cuenta que estuviéramos en la playa así como en México nada más que, bueno, pues así como estaba haciendo en México ahorita cuando me vine bueno, pues les cuento, hoy es otra vez día de colorines de cuenta y me gustaría continuar con el tema cuando estuvimos platicando sobre Amanda Gorman, que tenía que ver con el feminismo hoy me gustaría seguir en ese tono y hablaré de Chimamanda Gnosia Ditchi y que seguramente has oído hablar de ella, es una feminista muy activa de origen de Nigeria y entre otras cosas se conoce por sus participaciones en las conferencias TED a partir de la conferencia, que hizo una conferencia ya hace unos años, es considerada el portavoz del feminismo su intervención, esa intervención que la catapultó es el peligro de la historia única si no la has visto, no dejes de hacerlo, es realmente excelente le cae a uno el 20 de cómo interpretamos desde nuestras culturas y educación y por más que muchas veces pensamos que vemos las cosas desde otro mundo nuestras experiencias finalmente intervienen y nos invitan o nos ayudan o intervienen para ver desde lo que conocemos entenderán con su charla la parcialidad de las miradas por ejemplo, nos dice que ella pensó que los autores tenían que ser blancos como los que ella había leído y hasta que no conoció autores como Chinua Achebe y Cámara Lalle su percepción de la literatura fue que cambió comprendió que la literatura también podía existir para gente como ella chicas con la piel color de chocolate cuyo cabello rizado no caía en cola de caballos y no estaba detenido así entonces empezó a escribir sobre asuntos que ella reconocía en fin, pero mejor oíganla no se la pierdan esta interesante y conmovedora exposición cuando se fue a vivir a Estados Unidos tomó el nombre de Chimamanda que es de origen nigeriano y significa mi dios no me fallará así fue como este nombre empezó a conocerse en la cultura contemporánea y ahora muchas niñas se llaman así por ella bueno, una vez que les hablé un poquito de Chimamanda Gnosiadici les cuento que recientemente la editorial Beascoa publicó uno de sus discursos convertido en libro ilustrado y es este libro que es para niñas y niños y se titula Todos deberíamos ser feministas está ilustrado por Leire Salaberria ya está en librerías, lo pueden encontrar este libro nos habla de que soñemos con un plan distinto un mundo más justo un mundo de hombres y mujeres más felices y más honestos consigo mismos nos cuenta por ejemplo como su amigo Ocoloma a los 14 años le dijo que ella era feminista en ese momento realmente ella no sabía lo que significaba la palabra pero le dio pena decirle así que se puso a averiguar qué significaba y entonces fue investigando con diferentes personas o lecturas que hizo y por ejemplo una de las cosas que le dijeron es que ella era antiafricana porque leía libros occidentales entonces dijo decidió ser una feminista feliz africana luego una amiga le dijo que las feministas odiaban a los hombres y Chimamanda tampoco estaba de acuerdo con eso entonces decidió que sería una feminista que no odiaba a los hombres y nos cuenta anécdotas sobre las diferencias sutiles y a veces no tan sutiles que hacemos entre géneros de cómo las cosas más pequeñas nos duelen y mucho cosas que ni nos damos muchas veces cuenta también como mientras más alto llega una mujer en los escalafones hay menos mujeres esto saben quién lo dijo la premio nobel Vangari Matajai también habla de cómo la masculinidad se vincula con el dinero y la feminidad con otras cosas y que debemos de acabar esto pero desde la educación de los más pequeños y nos ofrece la pregunta ¿y si en vez de centrarnos en el género lo hacemos en los intereses de las personas? feminismo no significa no ser femenina ese es un concepto erróneo y ella lo recalca, se viste femenina no le preocupa, pero es una feminista nos propone hablar como seres humanos no como mujer o como hombre te invito a leer este libro y utilízalo con tus alumnos creo que generará unas tertulias unas charlas unas discusiones críticas muy interesantes con oír las posturas de ver cómo se identifican también vean el video lean el libro y van a ver que va a ser padrísimo y no se les olvide denle like y nos vemos en la próxima ¡Gracias!